La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a esa dependencia y las que otras leyes se establezcan de manera específica. Su marco jurídico de referencia es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º, párrafos 7º y 8º, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Ley Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Manual de Organización de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Estos son los procesos que integran el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. La admisión al Servicio Público Educativo en Educación Básica y Educación Media Superior, que imparte el Estado, se realizará mediante procesos anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Conforme a los artículos 35, 39, fracción 8 y 40, segundo párrafo de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, los egresados de las Escuelas Normales Públicas, UPN y CAM, tendrán prioridad para la admisión al Servicio Público Educativo. La promoción a la función directiva o de supervisión es un movimiento vertical que consiste en el ascenso a una categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, acceso a otro nivel de ingresos y el cambio de función. Esta promoción se lleva a cabo mediante un programa integrado por niveles de estímulo y con reglas de incorporación, promoción y permanencia. Da acceso a un nivel de incentivo económico, sin que implique cambio de funciones. Es para los docentes que elaboran por hora, semana, mes. Se realiza previo cumplimiento del perfil profesional requerido para la asignatura que corresponde, así como cumplir con los elementos multifactoriales. Con el objeto de reconocer la función social de las maestras y los maestros y del personal directivo o de supervisión, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros contempla los siguientes reconocimientos. Beca Comisión, Asesoría Técnica Pedagógica, Tutoría y Asesoría Técnica. Este proceso regula la autorización de cambio de centro de trabajo del personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, dirección y supervisión, dentro de las entidades federativas, así como los cambios de una entidad federativa a otra, en educación básica y en educación media superior.